Este sábado terminó el festival Old City Canvas, evento en el cual nueve artistas realizaron una obra en sus muros correspondientes. El evento comenzó el lunes 30 de abril y los artistas tuvieron seis días para terminar sus obras. Nos estamos adaptando a algunas pequeñas fallas de altura, de cómo manejar el espacio. Y pues esperamos tener al final del día ya los primeros trazos, los que son como las líneas guías básicas para poder ir aclarando la pieza. Lo que nos viene aquí es como una carrera contra el tiempo, son seis días los que tenemos para terminar la pieza. Y pues este es el primero, entonces aquí nos van a ver todos los días. Algunos se enfrentaron con baches en su carrera contra el tiempo, como en el Hotel Reforma Avenida. Otros no pudieron comenzar a tiempo, como en el caso del Hotel Plaza Madrid, en donde los materiales se encontraban aún en sus contenedores a dos días de la fecha final. Los detalles de la intervención realizada por Biels fueron terminados por sus ayudantes a pesar de que aún faltaban dos días de trabajo. Ya para el sábado 6 de mayo, las obras en su mayoría se encontraban terminadas, con excepción de las que se realizaron en los hoteles Plaza Madrid y Reforma Avenue, que se vieron retrasadas por falta de materiales o de la grúa necesaria para pintar en las alturas. Esto no desanimó a los artistas que como Aris mostró su trabajo no solo en los muros, sino también en carteles, sudaderas y doquiera que sus admiradores le pedían plasmar su firma. Muchos dicen que es graffiti o algo así. Bueno, yo en lo personal, yo considero graffiti, letras, tags, firmas y todo eso. Esto lo considero más el movimiento de street art. La obra de Biels fue vista con sorpresa por los pacientes, quienes no perdieron la oportunidad de fotografiarla. ¿Vio cuando empezaron a crearla? No, la vi de hecho, es la primera vez que la acabo de ver. ¿Y qué le pareció? Bonita, interesante, ustedes no utilizaron el muro.